XBOX SERIES Z Chécalas ¿Y esto en cuánto? Vamos pues estoy pidiendo 100 baros Esto pasó hace apenas 2 años Con la salida de la XBOX SERIES X y la PS5 estaba mucho el mame Acá entre los seguidores del canal y la comunidad Que en unos 20 o 30 años las consolas iban a llegar al tianguis Así que decidimos hacer ese video que ya pasó a la historia Muchos se saben lo que pasó con ese video Se volvió viral en todos lados Y si de cierta forma llegamos a pensar que nunca iban a llegar estas consolas a los tianguis Pero estábamos equivocados El día de hoy un amigo que igual hace videos me dijo Hey Xpector aquí hay una XBOX SERIES X en el tianguis ¿Te jalas o qué pedo? No lo dudé ni 5 segundos agarré las llaves del carro y me dirigí a la hora que fuera Así que si banda si me quieren acompañar a la aventura del día de hoy Para hacer realidad el sueño de hace algunos años Quédense conmigo que enseguida comenzamos Si eres de los que pones 5 pesos para la peda y se chinga todo el cartón Chécate esta aplicación En Venom Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio un güey no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con 1000 dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir sigamos con el video Y bueno banda El día de hoy estamos aquí en el tianguis de las torres Hay una torre sota Y no estamos aquí más que por un motivo muy pero que muy cabrón Y es que el día de ayer un compa me echó un grito y me dijo Wey aquí hay una Xbox Series X No Y me dijo jálate porque posiblemente la puedas comprar No la han vendido Y pues el día de hoy venimos aquí a ver si está la Xbox Series X Vamos a ver si la podemos comprar Y por supuesto para ver si funciona Esto va a ser interesante Así que hoy se viene muy perro La consola más potente actualmente en el tianguis Así que pues vamos a ver que show El tianguis de las torres es completamente impredecible Un día te encuentras una NES Un día 360 Y un día la Xbox Series X Literal todas las generaciones de videojuegos están en el tianguis Y lo afirmo demasiado con esto Ahorita estamos llegando al puesto Que tremenda preciosidad Te estoy viendo en mis ojos La Xbox Series X completamente destruida Si así como está Es algún tipo de belleza abstracta Pero vaya que es hermosa Para mi sorpresa Esta Xbox Series X que tenía No la tenía nada cara si la comparamos con las otras que yo he comprado Las consolas destruidas que llegué a comprar en videos pasados Costaron que como 4000 pesos 3000 pesos cada una Y de cierta forma No valieron la pena Ya que les habían sacado los SCDs Eran un desmadre Y aquí en este puesto La tienen en 1500 Sin embargo recurrí al recurso de regatear Así que la consola Series X la pude bajar a 1300 Creo que es un buen precio Puta que ofertón Díganme Que piensan ustedes Para mi sorpresa Esta no era la única consola que la señora tenía Ya que como pueden ver Tiene otras dos consolas completamente destruidas Aquí ya podíamos ver las tarjetas más de cerca Y ver el disipador completamente abollado En sí son un arriesgue Porque si no tienen la carcasa Faltan muchas piezas Y posiblemente ya hayan sido abiertas Por lo cual la señora me dijo ¿Sabes qué? Dame 400 por cada una Me tentó muchísimo banda Me tentó demasiado Ya que a eso de unos 400 pesos Te andas encontrando una 360 Y por ese precio comprar una consola de última generación Verdaderamente es una ganga Así que decidí llevarme las dos Y ya por las dos le dije No me las dejen 350 Y la señora aceptó Así que sí Me las llevé Todas las consolas por 2000 pesos Tres consolas de última generación Por 2000 pesos Que son unos 100 dólares ¿Cuándo se había visto eso? Por cierto Cuando subí la foto a Instagram Una persona me comentó Ahí me saludas a la señora Chayo Y su hermanita Hablo del puesto Al parecer la señora reconoció el puesto O yo que sé Así que le mando un saludo Si está viendo este video Y gracias por traer esas ofertas Sin más que decir Vamos para casa Y bueno banda Ya estamos aquí en la casa Ya después de unos dos días Después de haber hecho esta compra Como pueden ver Estamos totalmente en vivo Aquí en la plataforma morada Por si quieren ver los directos Totalmente en vivo Soy fan de este hombre Como localamos Aquí interactuar un poco Si quieres saludar la gente De aquí del en vivo Miren ahí está saludando Hola, 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 hola Ahí los están saludando Mucho amor Si ustedes quieren ser parte De esta comunidad De los en vivos Pues aquí abajo Estará el link De la plataforma morada Así que pues Ya empecemos directamente Al punto Aquí tengo La Xbox Series X Guachíguense Aquí la banda No sabía Algo Les voy a enseñar esto Vean Aquí la están viendo Por arriba Un poco mejor Guachense Esta consola Por aquí arriba Se ve bastante bien Se ve en condiciones Muy aceptables Pero ya cuando la volteamos Hija de su chingada madre Vean Como Le dieron En su madre En primera instancia Podemos notar Que ya no tiene La tapa de atrás Ya no tiene Aquí como La carcasilla Que va De hecho creo que ya Traigo en mi mochila Ahorita la sacamos Los plexores Los trae Al parecer Falta uno El cable del ventilador Se ve ¿Creen que salga banda? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué estética le dan? ¿Qué probabilidad De jalar le dan? ¿Qué probabilidades Tendrá esto de jalar? Menos 10 de 10 Menos 100 10 Menos 1 5 de 10 Una limpiada Y queda al 100 El Josué dice Lo dudo mucho Pero lo vamos A comprobar En cuanto a la estética Podemos observar Miren Aquí tiene como unas garritas Incluso parecería Que un gato Le dio aquí Un arañazo Pero un gato No hace esto Estos son como Cuchillazos Así bien recios Porque ya sabían Ustedes que normalmente Microsoft Cuando las consolas Las ponen como defectuosas En vez de regresarlas A Estados Unidos Repararlas Les sale más factible Es mandarlas A destruir Para que no sigan Dando vueltas Por aquí Por el país Que pues sí Tiene impuesto De importación Tiene absolutamente todo Y quizás todavía No arreglen el problema Así que dar una nueva Completamente De fábrica Le sale mejor Que dar esta madre Que repararla Así que pues La mandan a destruir A ver a ver ¿Qué pasó? Ahí pregunta Alfafe Que si trae SSD Esperemos y lo traiga Porque si esto Suele ser una pérdida Y no jalen Absolutamente nada Pues creo que va a ser Nuestra salvación Pero No solo tenemos Esta Xbox Series X Que ya vimos En cuanto a lo rescatable Vean Vamos a ver Lo rescatable De esta carcasa De esta consola Aquí pueden ver Las placas Aquí voy a poner La división Miren Esta placa De aquí abajo Se nota Bastante mal Ya que el puerto De expansión Del SSD Está destrozado Pueden verlo Ahí roto En cuanto a la placa De arriba Se ve rescatable Y déjenlo Lo veo Con más claridad No Si está De la chingada Es que pues yo Se lo estoy enseñando A ustedes Y yo estoy viendo Pero si se ve De la chingada En cuanto al disipador Igual está De la madre Gracias por suscribirte Gracias men Ahí te mando saludos Para youtube Que agradable sujeto En cuanto a las placas Se ven en un estado Bastante malo Pero bueno Que dicen Si la probamos Les interesa ver esto Creo que esta madre Va a ser épica Listo Voy a quitar De ahí esa madre Ahorita la vamos a abrir Ahorita la vamos a abrir Primero la vamos a probar Dejen Conecto los cables Aquí tengo mi Xbox Series X Güey Esta madre si da la fachada Quien nota la diferencia Entre la mía Y entre esta La neta No se ve la diferencia El rico Siempre humillando Al pobre Como si un tamal Llenara el vacío En la vida errante De un vagabundo Están listos O que perros Están listos Ok No Es que era Era de esperarse Era de esperarse Chéquense No No prende No da señales de vida No Está completamente Conectado el cable Y no enciende Así que Pues ahí ya tenemos Una pérdida Aunque Sinceramente Yo no esperaba Que jalara la primera Obviamente Teníamos que meter trabajo Aquí ya tenemos la consola ¿Qué les parece Si la desmontamos? ¿Ya tengo todo listo Para desmontar? Ahí está El desmontaje De la Playstation 5 Y la Xbox Series X Es relativamente nuevo Así que Si tú planeas Desmontar tu consola Te recomiendo Ver un video En Youtube Ya que hay colegas Que hacen muy buenos Videos de desmontajes Esto para que lo hagan Porque en mi opinión No es nada difícil Desarmar estas consolas Es algo tedioso Porque tenemos que Ahí hacer palanca Algunas cosas Uno que otro Más con la Xbox Series Pero de ahí afuera No es nada complicado Pero bueno El objetivo De desarmar Esta Xbox Series X Es ver si dentro Tiene un SSD Una unidad De estado sólido Por entrada M.2 El que trae esta consola Es de muy buena calidad Además de que Es de un terabyte En conclusión Si nosotros Llegáramos a encontrar Este SSD Básicamente La consola Salió gratis Y recuperaríamos La inversión Incluso un poco Más del doble Así que Por eso Hay tanta tensión En esto Pero bueno Quiero hacer un juego Con ustedes Las personas Que están viendo Este video ¿Cuántas Xbox Series X Crees que tienen SSD? Como les había mencionado Compramos Tres consolas Quiero que me dejes Aquí en los comentarios Si crees que Una, dos O tres consolas O ninguna Van a traer SSDs Quiero escucharte Aquí abajo En los comentarios Y si ganas Le voy a darme En corazón A tu comentario Y que les parece Si se ganan Un saludo En el próximo video Creo que estaría Bastante bien Así que No hagan trampa perros Vamos al momento Más importante Aquí debería estar El SSD ¿Qué dicen? ¿Se viene suspenso o qué? Toda la zona Está intacta Quitando esta rejilla Metálica Vamos a comprobar Si está el SSD Ah, veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Aaah! Aquí está Wey ¡Chequense! SSD De un terabyte Perros Vamos a quitarle La pasta térmica Vamos a sacarlo Con cuidadito ¡Qué chido! Vean Como pueden observar Tenemos un SSD De un terabyte Se ve bueno ¿No? Ahora sí Va la pregunta Del millón ¿Creen que por una Por comprar estas consolas En 400 pesos ¿Creen que haya valido la pena? Esto costó 400 pesos Banda ¿Cuánto habían visto Un SSD Tan barato? ¿Cuánto habían visto Un SSD Tan barato? Yo creo que Uno de estos Se los voy a poner A la serie SS Banda ¿Les gustaría Un tutorial De cómo Aumentarle La memoria interna A la serie SS? Creo estaría chido ¿La segunda o qué? Banda ¿Qué pido? Esta madre Se deshace la basula ¡No! ¡Ah! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Ahí está Banda! ¡Ahí está! ¡Papaya de Zelaya! ¡Tus hijos vuelan! ¡Pa' tu casa gorda! ¡A tu casa gorda puta! ¡No! Todavía falta una eh Todavía falta una Son diferentes eh Uno es verde Y el otro es azul ¿Listo? Aquí tenemos la última ¡Ja ja 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 ja! ¡Era lógico papá! ¿Cómo ven banda? Tenemos tres SSD Cada uno de un terabite De un terabyte Vean nada más ¡Qué chulada! Y bueno banda Como pueden observar Aquí tenemos la mini PC Conectada Esta mini PC Supongo que Para el tiempo Que están viendo este video Ya se le hizo un review Y todo eso Pero ¿Por qué les digo esto? Quiero que watchen Y es que la mini PC Aquí tiene Su puerto Del SSD El cual es bastante Más grandecito Y pues este No tiene la medida No hay tornillo Así que le puse Un poco de cinta De aislar Como pueden observar Sé que está mal Porque el SSD Es lo que De lo que más se calienta Pero como solo va a estar Conectada máximo Dos o tres minutos A la PC No hay ningún problema De esta manera Los vamos a calar Para que no se estén moviendo Y ya para no exponer nada Así que pues vamos a empezar Con la calación De los SSDs Calación del primer SSD Y bueno banda Aquí tenemos El primer SSD Como pueden ver Ya lo tengo acá conectado Y aquí tengo la pantalla Para que lo puedan ver Todo en tiempo real Este es el primer SSD Vamos a probarlo Tenemos el instalador De Windows Y desde aquí Ya nos damos cuenta De la preciosidad Aquí tenemos Todas las particiones Que tiene El sistema operativo De Xbox Así que con esto Ya nos damos cuenta De que si sirve Así que Si papá Un disco Disco duro Soy un pendejo Un SSD Completamente entero Amo este lugar Vamos a calar El siguiente Calación del segundo SSD Y listo Ya tenemos El segundo SSD Conectado Aquí como pueden ver Ya tenemos el primero Que es una ganancia Bastante buena Como unos 1500 pesos A 2000 pesos Por un SSD Así que cada uno Tiene un valor Bastante alto Vamos a probar El segundo Estamos en el instalador De Win 10 Y ahí está Papá Tenemos Los 802 GB Las particiones De Xbox Y todo eso Y obviamente Un disco duro De 500 Que es este Que está aquí Conectado Pero banda Está al 100% Así que Pues vamos por el tercero Que vamos de racha Calación del tercer SSD Y bueno banda Ya tenemos conectado Aquí el tercer disco Así que Tercer Estoy bien El tercer SSD Así que pues vamos a ver Que show Personalizada Ay Ay Perro Ahí está Banda Como pueden ver 802 GB Igual ya se la saben El disco duro De 500 Y pues tenemos 3 SD Completamente Funcionales Pero esto ya es Otro nivel Esto es la hostia Tenemos una ganancia De aproximadamente Que unos 4500 Más o menos Porque si Obviamente es ganancia Yo tengo Aparatos A los que me gustaría Ponerles un SSD Y comprar uno De un terabyte De esta calidad Créanme que es Muy complicado Y bastante Caro Señor Que suerte Tienen algunos Así que Pues el hecho De ya tener Todo esto De las refacciones Y que salgan De las series X y demás Es una ganancia Buena Y verdaderamente Me sirven mucho Pero Ahora si Vamos a lo Mero interesante Las Xbox Series X Aquí tenemos Nada más Y nada menos 3 Xbox Series X Pero No les voy A mentir Y es que Hay placas Que ya no son Rescatables Absolutamente Todas sus capas Se vieron Comprometidas Y hay algunos Puertos Que si Están Completamente Desechos Incluso Esta El tornillo No quiso Salir Porque estaba Completamente Doblado Y pues si Al parecer Se comprometió Algo La placa Aunque eso Es parte Del tierra Del otro Lado Tampoco Es nada Rescatable Pero Observen Esta Placa Esta Esta Completamente Intacta La recuperamos Bastante Bien Necesito Uno de esos Creo que Corrimos con la suerte Miren Esos dos Puertos USB Ese puerto Ethernet No hay Nada Dañado Y aquí puede estar Lo mero bueno En cuanto a su placa Que La va a acompañar Hay algunas Candidatas Pero Mi favorita Es esta Y es que Quiero que la observen Tiene partes Dañadas Pero Son tierra Vean Más o menos En las puras En los puros Contornos En su mayoría No llega a dañar Nada Si es que es necesario Podemos Restaurar esto Aunque no le veo Nada De daño Creo que Esta placa Verdaderamente Puede estar Bien Y si Lo se Es imposible Mezclar procesador Y andar mezclando Placas Pero Para algo Podríamos Ocupar La técnica ¿Tienes idea De lo peligrosa Que puede llegar A ser Esa técnica? Supongo Que la conocen Llevarla a cabo Para cambiarle De procesador O Las piezas Que sean Necesarias Podríamos hacer Bastantes Cosas Pero Verdaderamente Creo Que de aquí Podemos sacar Una Xbox Series X Y ¿Saben qué? Las fuentes Creo que no les fue bien Pero de momento Para hacer las probaciones Tenemos mi Xbox Series X Completamente Intacta Y claro que si La voy a desarmar Para ver si funciona Toda esta talacha Si quieren saber Cómo nos fue Con estas Xbox Series X Nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No existen Sin hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hudas Y lo llenaron de clavos Hoy